Buenas, después del elevador eléctrico, esto va a ser la siguiente mejor inversión que habré hecho en el taller. Llevo mucho tiempo detrás de esta máquina. Esto es un probador de freno, digamos. Muy pocos talleres los tiene, es muy complicado de conseguir, aparte no es barato, pero a mí me interesa. Porque como mantengo las bicicletas de la flota alquiler, cada dos años hay que cambiar el líquido y no hay rotación continua de las bicicletas. Entonces hay que hacer el mantenimiento. Y el tema de tener este aparato, pues me hará el trabajo más rápido, más seguro y más fácil. Porque esto hay que meterle aceite, ahora enseño cómo funciona. Aún no lo he usado, así que vamos a verlo cómo va. Espero que haya elegido bien. Solamente conozco esta máquina en el mercado que purga frenos. Y solamente es para líquido mineral, bueno, aceite mineral. No lo puedo usar para frenos DOT, de SRAM o AVID, por ejemplo. Pero bueno, la mayoría de la gente lleváis frenos con aceite mineral. Que es lo suyo, que es lo que menos mantenimiento tiene y son los, entre comillas, más sencillos para mantener. El aparato es muy compacto. Hay que tener en cuenta, si lo compras hay dos versiones. Una de 110 voltios y otra de 220, que si estás en Europa, pues coger el de 220 voltios. Lleva aquí un filtro, aquí donde va el aceite de retorno. Lleva aquí el filtro. Ahí dentro está el depósito. Le puedes meter hasta dos litros de aceite mineral. Y esto para poner el latiguillo de retorno. Bueno, aquí atrás viene esto acoplado. Que si lo quieres quitarlo, pues quita los tornillos. Y es más compacto aún. Aquí hay un envase para echar el líquido malo. Que si no me equivoco, es de 50 mililitros. Aquí viene el enchufe. Y los latiguillos. Aquí saldrá el líquido. Y aquí, este es el latiguillo de retorno. Este tendría que ir aquí. Este sería el que va a la maneta. Y este el que pones aquí dentro de retorno. Y lo dejas circular. Aquí están los acoples. Que tienes para diferentes tipos de frenos. Magura, Shimano, Tektro. Hay varios acoples. Este por ejemplo es el de Shimano. Este también, pero este es el de carretera. Trae goma de repuesto. Esto hay que enroscarlo aquí. Y ya está. Y el latiguillo va... Así con un pin. Ahí lleva una junta. Y ya está. Le voy a echar líquido... De Shimano. Bueno, esto se puede quedar dentro. A ver que no la líe. A ver que no la líe. Aunque también podéis echar otro líquido que sea mineral. Aunque bueno, esto... Este aparato... Lo van a comprar tiendas. No creo yo que lo compré algún particular. Pues aquí mide el nivel. Que le puedo echar hasta 2 litros. Hoy le toca mantenimiento a esta... Bicicleta Bulls. Que tenemos en la flota de alquiler. La cadena ya está completamente... Estirada. Aunque aún funciona. Pero tiene más del 75% de desgaste. Y le voy a poner... Un piñón... De Shimano. Junto con la cadena. Tipo Link Glide. El Link Glide para las bicicletas eléctricas... Es más recomendable. Porque va más suave. No te hace... Los... Clac, clac, clac en los cambios. Y es más... Y es más duradero. Aunque lo que vamos a ver hoy son los frenos. La bici tiene 7.400 kilómetros. Vamos a limpiarle la pincha antes de nada. Vamos a abrir aquí los pistones. Le quitamos las pastillas. Aunque lo vamos a cambiar. aunque aún no están mal del todo pero como aquí hay muchos alitres se lo come todo vamos a poner el bloque de purgado los tornillos vamos a poner unos nuevos vamos a poner el bloque de purga ahora vamos a enchufar la máquina vale ya tenemos aceite pasado así que ahora vamos a abrir la pincha y ponerle el conector adecuado aquí tenemos la pincha esto lo vamos a quitar vale esto lo tenemos aquí que no se olvide poner el bloque de purgado si no se saldrán los pistones ahí está entra muy justo ahora vamos aquí en la maneta esto lo voy a mover para allá hay que dejarlo recto y Ahora le ponemos el latiguillo. He puesto aquí el aparato para que sea más cómodo para que llegue el latiguillo. Ahora encendemos el aparato. Veo que salen aquí como que se queda alguna burbuja. Veo que salen aquí. Un rato hasta que las burbujas suban todo para arriba. Bien. 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 y aquí te sale la presión. de la bomba con esto creo yo que es suficiente ya la hemos cambiado el líquido ahora pues hay que sacarlo un punto ahí hacia arriba que se meta al depósito ahora desconectamos el latillo de la pinza y lo ponemos el cierre y el tacto perfecto y se puede ver que se ha usado bastante el freno porque ya ni le queda pintura ya le podemos quitar el bloque de purgado yo este aparato lo consejo si tiene que purgar mínimo 200 frenos al año para que por lo menos salga rentable y aparte se busca hacer el trabajo bien y rápido pues esto es la solución y 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 Gracias. 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 Vamos a ponerle pastillas nuevas. Gracias. 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 Tenemos también los tornillos nuevos. Gracias. 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 hay que ponerla bien y después una vez que está bien puesta porque esta bici va con eje de 9 hay que ajustar la pincha ya le he puesto el casero y el plato falta la cadena el licor se quebra que está un poco doblado habrá que enderezarlo y luego y luego ya tengo el disco enderezado ahora falta por poner la cadena y luego las letras siempre hacia afuera aquí hay que tener en cuenta que en el grupo tiene su cadena específica si es link light hay que usar una cadena link light no uses una cadena hyperglide si no esto no va a ir bien eso hay que tenerlo en cuenta el plato en sí no fluye tanto pero para que funcione bien es muy importante hay que coger un 1143 pero el cambio aquí va está tocando creo que tengo un problema a ver como lo soluciono a ver como lo soluciono veis que toca aquí el cambio bueno bueno primero con la medida de la cadena y después ya ya vemos lo que hacemos igual que la tremel le como por ahí y se queda bien vamos a ver lo que hacemos vale uno y dos sería cortar aquí vamos a ver Vamos a ver como queda la cadena en tensión y si no pues buscamos un plan B. La tendré que poner el suelo para que enganche. La tendré que poner el suelo para que enganche. La tendré que poner el suelo para que enganche. La tendré que poner el suelo para que enganche. Eso es al milímetro. Hay que tener en cuenta que el cassette cambia cuando aflojas. Que va súper súper al límite. Pero funciona. Pues nada, aquí voy a dejar el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. No iba fino así que le puse un cambio XT M8000 de 11, un GS y ahora va al pelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!